Vamos a seguir con el siguiente ponente de esta tarde que es Joaquín Moreno, Joaquín de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es profesor ayudante doctor del área de botánica en el Departamento de Biología Aplicada. Sus intereses son la taxonomía y distribución del género limonio en la península ibérica, ecología de especies alófitas, también comunidades vegetales, también tesáridos y semiáridos, también conservación de flora y conservación de hábitats. Y Joaquín actualmente está trabajando en la estructura ecológica y funcional de comunidades vegetales de ambientes salinos del sureste español, también en estudios de diversidad funcional vegetal, diversidad oscura y además en estudios germinativos y posgerminativos de endemismos albacetenses del género limonio. Entonces, muchas gracias Joaquín por atreverte con este género tan dificilísimo y bueno, pues nada, a continuación te doy paso Joaquín con la intervención titulada Diferencias morfológicas del género limonio en la península ibérica. Adelante. Gracias Mario. A ver, comparto... Bien, pues tal y como ha dicho Mario, voy a hablar de las diferencias morfológicas del género limonio en la península ibérica. Básicamente, el género limonio está incluido en la familia de las plumaginaceas, que contiene alrededor de unas 400 especies. Aquí en España tenemos unas 107 especies, especie arriba, especie abajo, incluidas dentro de flora ibérica. Como ya sabéis, en las publicaciones recientes aparecen bastantes especies nuevas del género limonio, como endemismos o algunos también híbridos nuevos que van apareciendo. Porque eso sí que es algo bastante importante a tener en cuenta, que es que la presentación que a continuación voy a exponer está bastante simplificada. Únicamente he considerado los rasgos de las especies puras. Esta especie es bastante prolífera a hibridar. Entonces, esto nos va a dificultar bastante la tarea a la hora de determinar a qué especie nos estamos enfrentando. Pero bueno, de momento vamos a simplificarlo y vamos a ir poco a poco. Como todos sabéis, el género limonio está caracterizado por unas hojas bastante grandes, en algunos casos pequeños, que se disponen en roseta basal. De estas rosetas salen los tallos floríferos. Normalmente las hojas están presentes durante la floración, pero hay algunas excepciones donde no vamos a encontrar las hojas. Ahora vamos a verlo más en detalle. Las hojas suelen ser glabras o pelosas. Y lo más característico que presentan es que tienen glándulas de sal. Son especies adaptadas al ambiente salino y lo que hacen es excretar la sal por unas glándulas que tienen en la hoja, como se puede ver en la imagen indicada con la flecha roja. Normalmente las hojas suelen ser enteras, pero encontramos algunas excepciones que nos van a facilitar nuestra tarea a la hora de determinarlas. Por un lado vamos a encontrar hojas aserradas u hojas escuaniformes, que nos van a delimitar bastante las opciones. Por otro lado tendremos también hojas pignatinervias y hojas parainervias. No me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver en detalle a continuación. En cuanto a la inflorescencia, básicamente la inflorescencia de las feces de limonium es una panícula que puede tener diferentes formas según este diagrama que Erben presenta en flora ibérica. Y podemos encontrar en estas panículas varias espigas formadas por espiguillas. Y es aquí en la espiguilla donde podemos encontrar las flores de limonium, que pueden ser unifloras, solo una flor, o dos o tres flores. Bien, la espiguilla estaría formada por distintas piezas de la planta. Por un lado tendríamos la bráctea externa, que sería la bráctea que estaría justo en contacto con la rama de la espiga y de donde saldría el cáliz. A continuación tendríamos una bráctea media y por último una bráctea interna que estaría envolviendo la flor, en el caso de ser una espiguilla uniflora o las flores, en el caso que tengamos más de una flor. Otro aspecto a tener en cuenta es la forma de la inflorescencia. Erben nos muestra de la A a la H varios tipos de panículas. Aquí os he puesto unos ejemplos como sería el caso de limonium delicatulum o el caso de limonium supinum. Aquí podemos ver, según esta forma que os he indicado en color rojo, a que se asimilaría según la escala de él. Por otro lado, tenemos también una inflorescencia de limonium admirable que sería del tipo G. Otro aspecto a tener en cuenta y que también es importante serían las ramas estériles, ya que esto nos estaría indicando y sesgando hacia unas especies u otras, como es el caso del limonium sucrónico. Pero ya os digo, esto es solo un adelanto de los caracteres más importantes a la hora de enfrentarnos a la determinación del limonium. Aquí lo que os he puesto es una clave que vamos a ir siguiendo por pasos, la cual está basada en la clave de Erben de flora ibérica. Simplemente lo que he hecho ha sido simplificarla para intentar seguir paso a paso las distintas especies, cómo podríamos ir separándolas. Por un lado nos vamos a centrar en todos los limonium perennes que encontraríamos, ya que en el grupo vamos a ver que únicamente aparecen dos especies anuales, las cuales destacaremos cuando lleguen a la presentación. Por un lado tenemos las hojas que tendrían una forma aserrada, como se muestra en la imagen. Aquí tendríamos dos especies, limonium sinuatum y limonium lobatum, el cual es anual. Por otro lado tendríamos los limonium perennes con hojas enteras. Por un lado pueden presentar hojas escamosas, pignatinervias o hojas paralelinervias. Bien, en cuanto a los limonium de hojas aserradas, como ya he dicho podemos encontrar el sinoatum, que básicamente es una especie perenne, que las espigillas van de 12 a 15 milímetros. Además es muy fácil de reconocer porque tienen un cáliz coloreado de color azul violáceo y las flores en su interior blancas. Por otro lado tenemos limonium lobatum. Esta especie es anual y podemos encontrar que las flores blancas estarían rodeadas del cáliz, que en este caso sería blanquecino. Y además las piezas del cáliz no serían iguales. Tendríamos unas piezas más anchas y unas piezas más finas. Y un indicador de estas dos especies sería la hoja aserrada. ¿Qué ocurre si nos enfrentamos a un limonium perenne con una hoja que sería entera pero escamosa? Pues no tendríamos ninguna duda de que sería un limonium diffusum o un limonium ferulaceum. ¿Cómo podemos diferenciarlos? Básicamente por el tamaño de la espigilla. Si la espigilla es superior a 5 milímetros estaríamos hablando de un limonium ferulaceum. Mientras que si la espigilla es inferior a 3,5 milímetros sería un limonium diffusum, tal y como se observa en las fotografías. ¿Qué ocurre si nos enfrentamos a un limonium con una hoja entera que sería tigna tinerga? Esto es, tenemos el eje central y los nervios van saliendo hacia los lados desde ese eje central. Aquí estaríamos jugando entre 3 tipos de limonium. Sería el humile, el narbolense y el vulgar. El que tendría las espigillas más grandes sería el limonium humile. Por otro lado, narbonense y vulgari tendrían unas espigillas similares, inferiores a los 6,5 milímetros. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el vulgar sería el que tendría unas ramas cortas casi derechas, como se observa en la imagen central. Estas 3 especies presentan flores violáceas, entonces esto nos dificultaría un poco la tarea. Por otro lado, ¿qué ocurre si sabemos que es un limonium que tiene hojas perennes, enteras además y para inervias? Pero que cuando llegamos al campo y vemos que está en flor, no encontramos las hojas por ningún lado. Esto es porque una vez que florecen, las hojas desaparecen, como es el caso de limonium cesium y limonium en sigla. Estos dos limoniums son los únicos que tienen estas flores características de color rosal. Y además, tienen estos tallos llenos de ramas estériles. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos el limonium cesium de un insigne? Básicamente, tenemos que ir a la espiguilla y medirla. Y en el caso que mida de 5 a 7 milímetros, estaríamos ante un limonium cesium, que además solo tendría una flor dentro de esa espiguilla. Mientras que un limonium insigne, encontraríamos de 2 a 3 flores dentro de una espiguilla mucho mayor, de 8 a 10 milímetros. Ahora, nos vamos a enfrentar a estos mismos limonium perennes de hojas enteras para leer nervias, que además estarían presentes en la floración, no desaparecerían ni se secarían y además presentarían flores blancas. Aquí, tendríamos que ir directamente al grupo de limonium cosonianum o limonium album. Limonium cosonianum presentaría unas espiguillas menores de 4 milímetros, mientras que album las presentaría mayores de 4. Algo característico de estas dos especies es que no presentan ramas estériles. ¿Son los únicos limonium de flores blancas que podemos encontrar? No. Actualmente se ha descrito limonium admirabile, que es un endemismo de Albacete, que se encontró en Salada de Cordovilla, que también presenta flores blancas. Pero es fácil diferenciarlo porque tiene esta roseta tan característica, de forma triangular, que se va apretando bastante. Por otro lado tenemos limonium tabernense, que también tiene flores blancas, pero tiene estas hojas tan características y lo podemos encontrar en Almería. Bien, ahora vamos a complicar un poco más los pasos de la clave. Nos tenemos que centrar básicamente en la bractia interna, siempre que tengamos un limonium con una hoja entera para la energía, que todos los nervios sean paralelos y que salgan de abajo. Y que además pueden estar verdes o secos durante la floración. En el caso que tengamos la bractia interna mayor de 6,5, estaríamos hablando de un posible emarginatum, laxiusculum o un cabanillense. Por otro lado, si tiene una bractia interna inferior a 6,5, pues tendríamos que observar en detalle la bractia externa. Esto en campo y mediante una fotografía es difícil poder hacerlo. Entonces aquí ya necesitaríamos la extracción de la bractia externa de la espiguilla y usar una lupa binocular. Bien, vamos a ir por partes. En el caso que la bractia interna sea superior a 6,5, como ya he dicho, estaríamos entre estos tres taxones. Ahora bien, el emarginatum tendría unas espiguillas de 9 a 11. Mientras que el laxiusculum sería una planta glabra que además las espiguillas serían mayores de 8 milímetros. Por otro lado, si tenemos que las espiguillas son inferiores a 8 y que además la planta es más o menos papilosa, ya nos tendríamos que centrar en limonium cabanillas. De todos modos, como veis aquí en el mapa, están bastante distribuidos, alejados los unos de los otros. Entonces, aquí ya se está viendo que la localización de cada una de las especies, de los taxones, es bastante informativa a la hora de determinar bien la especie. Por otro lado, si la bractia interna es inferior a 6,5 milímetros, tendríamos el limonium mellitifolium, siempre y cuando, un detalle importante, la bractia externa sea completamente hialina, como se observa en la fotografía indicada por la flecha roja. ¿Qué ocurre si la bractia externa no es completamente hialina, sino que únicamente encontramos el borde? Vale, pues aquí nos tendríamos que centrar en limonium minus o en limonium dufori. Básicamente, forman unas espigillas, en el caso de minus, menor de 5,5, en el caso de dufori mayor de 5,5. No obstante, ambos presentan un indumento denso. Bien, por otro lado, tendríamos que observar si las hojas enteras y paraleinarias estarían presentes en la floración, que además tengan una coloración verde y las flores sean violáceas. En el caso que la planta tenga unos estornos subterráneos y además tenga flores estériles, estaríamos hablando de un limonium sobolíferum. Bien, estos limonium son muy característicos porque presentan flores que no llegan a abrirse. Son estériles y además tienen alrededor de 10 pecas. Por otro lado, tenemos plantas que no tendrían estolones y que además tienen las flores fértiles. En este caso nos tenemos que fijar en la roseta. Si la roseta tiene una disposición helicoidal erecta, sin lugar a dudas, nos iríamos a un limonium esteveño. Ahora bien, si tenemos una roseta típica en roseta basal, por esto que nos recordaría una lechuga, de hecho un nombre característico para estas especies son acelga salada, lechuga de mar, saladilla, pues ya nos estaría indicando que estaríamos cercanos al grupo delicatulum si la espiguilla es estrecha o si la espiguilla es ladeada estaríamos hablando de un limonium virgatum o incluso un sucrón. Siempre y cuando las hojas sean más anchas, ¿vale? Pero si son lineares estaríamos hablando de un limonium longebranteatum, aragonense o incluso ruiz. Bien, cuando tenemos las hojas en roseta basal lineares, como se observa en la primera imagen del limonium ruizi, estamos viendo que las hojas permanecen verdes en la floración y que además tenemos muchas ramas estériles. Y la hoja es bastante lineal si la comparamos con las hojas más anchas que podríamos encontrar en virgatum o en sucrónico. Bien, un carácter muy importante de tenerlo en cuenta en virgatum es que las espiguillas se disponen en el tallo siempre arqueadas, como se puede observar en la fotografía. Bien, en el caso de sucrónico vamos a ver que la espiguilla no va a estar tan ladeada, pero sí que va a estar un poco encordada y además la espiguilla va a ser inferior a 6 milímetros. Esto nos va a servir para diferenciarla del limonium cofrentanum, que únicamente está en Valencia y que tiene unas espigas mayores y que además no están encorvadas. Ahora bien, es posible que limonium sucrónicum nos pueda parecer semejante al limonium lobetanicum, pero un detalle que tenemos que tener en cuenta es que las espigas de lobetanicum en este caso serían mucho más largas, como veremos más adelante. Bien, aquí os he puesto en la imagen la comparativa entre las espigas más cortas del limonium sucrónicum frente a las espigas más largas que presentaría el limonium lobetanicum. Creo que esta imagen es bastante estrategia. Por otro lado, nos centraríamos ya en el grupo de helicato. Aquí básicamente nos tenemos que centrar en nuestra hoja que sería paraleo y nervia y tendríamos que contar los nervios arqueados. En el caso que tengamos de 6 a 10, nos iríamos al grupo santapolense, angustia bracteatum, limonium mayus o limonium delicatum. Si por otro lado, si tenemos de 2 a 4 nervios arqueados, nos iríamos ya al limonium carpetanicum o incluso late bracteatum. Y también, en el caso que la hoja no estuviera salpicada de blanco y los márgenes no estuvieran más o menos enrollados, nos iríamos a 2 especies que encontramos en gerona, que serían limonium tremorsi y limonium revolutum. Bien, nos vamos a centrar ahora un poco más en el grupo delicatulum, principalmente en el que le da nombre al grupo, que sería limonium delicatulum. Lo característico de limonium delicatulum es que tendría un escapo, un tallo clavro y que no tendría ramas estériles. Además, las hojas tendrían la forma que se ve en la imagen y las espigillas estarían distribuidas de una forma más o menos laxa. Si se compara con late bracteatum, vamos a encontrar que va a ser aún más laxo que si se compara con angustia bracteatum, que la inflorescencia va a ser mucho más densa. Vamos a encontrar todas las espigillas más aglutinadas. Por otro lado, ¿qué ocurre si nos enfrentamos al limonium late bracteatum y al limonium carpetanicum? ¿Qué tendríamos que irnos a medir la bractea interna? Si la bractea interna es superior a 3,5, estaríamos en late bracteatum y si fuera inferior, en carpetano. Bien, aquí llegamos a un punto, al paso número 43 de la guía de Erben, donde vemos cómo nos llevaría por dos caminos diferentes si la planta la encontráramos en la costa atlántica o en la costa mediterránea o en el interior de España. Esto también nos da evidencias de que la localización de la especie es bastante importante. Por un lado tendríamos especies con numerosas ramas estériles y por otro especies que o no tienen ramas estériles o tienen muy pocas. Esto considerando únicamente la costa mediterránea y el interior. Aquí he seleccionado algunas para entrar un poco más en detalle, pero insisto, esto es solo una breve pincelada porque el grupo es tan extenso que con el tiempo que tenemos no es suficiente para abarcarlo todo. Entre paréntesis os he puesto las provincias donde aparecen las especies concretas en color rojo. Bien, dentro de este grupo de la costa mediterránea y el interior de España encontraríamos los que tienen muchas ramas estériles. Aquí encontraríamos unas especies con las hojas secas en la floración que tendrían el aspecto de la imagen que se ve en la parte superior de la imagen. Bien, el más característico sería el limonium supine, que lo encontramos con unas espigillas inferiores a 5,3 y que además son muy densas. No obstante, el ancho de la bráctea interna va a ser inferior a 3. Es muy importante no confundirlo con dicótomo, para eso tenemos que observar bien el cáliz de la flor. Si el cáliz es inferior a 4,2 sería su fin. Si es superior a 4,2, dicótomo. Bien, ¿qué ocurre si las espigillas son laxas? ¿Qué tendríamos que irnos a lo betánico, que ya hemos visto anteriormente? Por otro lado, si las espigillas son superiores a 5,3, pues ya entraríamos en el grupo que incluiría a limonium cartaginensis, pawi, viciosoi, ibericum, erectum y dicótomo de nuevo. Porque, como ya sabéis, las medidas de las espigillas no siempre se van a mantener. Y más si entran procesos de hibridación en juego. Bien, ¿cómo podemos diferenciar un limonium supinum de un dicótomo? A simple vista, básicamente es porque aunque los dos tienen ramas estériles, en el caso de supinum, las va a tener simples. Mientras que dicótomo les va a tener simples aleantes y que además van a estar, a su vez, ramificadas en un segundo orden, ¿vale? Por segunda vez. No obstante, tenemos que tener cuidado con no confundir limonium supinum con las especies que encontramos en Granada, como pueden ser el Minus, el Suburaru y el Ujijarense, o el que encontramos en Alicante, que sería limonium paruibraxiatum. Para ya diferenciarlos habría que entrar más en detalle con la lupa binocular y la guía. Por otro lado, ¿cómo podemos diferenciar bien un dicótomo y no confundirlo de un toletán? Básicamente, con la espiga. Si la espiga es más larga y es menos pelosa, estaríamos hablando de un dicótomo. Mientras que el toletánum tiene la espiga más corta y es mucho más pelosa. Pero ya veis que el aspecto a simple vista es bastante similar. Por otro lado, podemos tener alguna duda al confundirlo con cartaginense. ¿Por qué? Porque son bastante similares. No obstante, dicótomo, ante un ojo experto, tiene la ramificación de ramas estériles mucho mayor que el cartaginense. Pero un detalle bastante importante es que en la floración, dicótomo mantiene todas las hojas marchitas, mientras que el cartaginense no, las sigue teniendo de color verde. Bien. Por otro lado, si nos vamos a todo este grupo que encontramos en la costa mediterránea y el interior de España, que no tienen ramas estériles, tienen muy pocas, el más destacable sería el limonium tiniens, que lo encontraríamos en zonas de yesos y que, como podéis ver en la imagen, tiene unas espigas bastante largas, bastante laxas. Y hay una separación entre espigillas bastante pronunciada. Es todo lo contrario que observaríamos, por ejemplo, el limonium girardiano. El limonium girardiano, como veis, tendría las espigillas bastante densas. Perdón, las espigas bastante densas. Y además, las espigillas serían menores que en el caja anterior. Por otro lado, algo destacable sería no confundir limonium tiniensi con turneforti, ya que turneforti tendría la hoja mucho más espatulada que limonium tiniensi, que la tendría más linea. Bien. En este grupo también encontraríamos otros limonium de hojas o blanzeoladas con las espigillas bastante laxas, con hojas secas en la floración, como sería el ascuarrosum, o con hojas verdes durante la floración, como sería el densísimo. Por último, tenemos que hablar de limonium ekyoides, que sería un limonium anual con las hojas secas en el momento de la floración y que los nervios serían paralelos. Lo característico de esta especie anual sería que cuando florece, el cáliz se desgarra por completo como se observa en la imagen. Y además, los dientes se recurvan hacia adentro en forma de ganchos. Esto es un carácter bastante característico de la especie. Aquí os he puesto una diapositiva de todas las especies que podemos encontrar en la costa atlántica. Destacando, por ejemplo, la comparativa entre algarbense y auriculares. Básicamente, para no confundirlos, ya que el que tenemos en la imagen sería el algarbense y el auriculares aparecería compartiendo hábitat con él en Cádiz, pero tendría las espigillas mucho más grandes. Bien, aquí tenemos un listado de todos los limonium que podemos encontrar en las Islas Baleares, ya que sería otro de los pasos principales, el número 5, que encontraríamos en la guía de Erben. Por un lado nos llevaría a todas las plantas de las penínsulas ibéricas, que son las que hemos visto anteriormente, y por otro lado, las 38 especies que podemos encontrar incluidas en flora ibérica de plantas baleales. Bien, aquí os he dejado el listado, pero no vamos a entrar más en detalle, ya que prácticamente tenemos una especie descrita por cada canal. Finalmente, centrándonos en la base de datos de Naturalis, podemos observar en el género limonium alrededor de unas 2.500 observaciones de limonium, de los cuales podemos acceder a 256 fotografías. No obstante, no encontramos fotos en la base de datos de Limonium Carpetanicum, Cofrentanum, Densissimum, Dodartium, Picatum, Giverti, Geronense, Lattebracteatum, Soboliferum, Squarrosum y Turniforte, por lo que sí que sería necesario incluir fotos en la base de datos de estos taxones. Por último, a la hora de hacer fotos, nos tendríamos que centrar bastante en las hojas, la fluorescencia, las espigas a poder ser, las espigillas en detalle, aunque ya sé que con una cámara fotográfica es bastante complicado. Las ramas estériles también serían muy importantes y a poder ser la pilosidad. Y aquí os he dejado algún muestrario de fotos que serían bastante importantes a la hora de incluir en Naturalis para poder determinar la especie de una forma adecuada. Además, no solo incluir una fotografía por individuos, sino además varias y a distintos detalles. No obstante, ya os digo que la tarea de determinación se complica porque en este género hay bastantes procesos de hibridación y podemos encontrar muchos híbridos. Pues bien, con todo esto, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, Joaquín. La verdad es que teníamos la idea de que era un género enviablado y yo me sigo quedando con la misma idea. Maravillosa la intervención. El material que nos has mostrado aquí habrá que repasarlo con calma. Son muchas cosas y ha estado súper interesante. ¿Hay alguna pregunta? José había hecho una pregunta en el chat. Te la voy a leer, Joaquín. José decía, ¿es factible la identificación a partir de fotos en el campo? Longitudes de espiguillas, ibrácteas, pilosidad, las plantas están normalmente mezcladas con otra vegetación. ¿Sería recomendable recoger ciertas partes de la planta y fotografiarlas en detalle en casa posteriori? Efectivamente, sí. Mi consejo es hacer una foto del porte general de la planta. Por lo que, claro, al género limonium, ya solo por la forma de la hoja y la disposición, llegaríamos. Claro, sí que podríamos englobarlo en distintos grupos, dependiendo de la pilosidad, que sí que se suele observar un poquillo en las fotos, en los escapos. El número de ramas estériles y el color de las flores. Pero aún así sí que sería aconsejable la inflorescencia, poderse recogerla y con paciencia y con mucho detalle separar las distintas partes, porque como habéis visto, las medidas de la bráctea, sobre todo la bráctea interna, es bastante importante para llegar bien a la determinación de la especie. Vale, estupendo. Creo que hay otra pregunta de Angélica. Angélica, si quieres intervenir. ¿Qué es el género? ¿Qué es el género? ¿Qué es el género? Quizá no. Bueno, pues, si no me equivoco, Joaquín, nos has abierto los ojos con un género que es probablemente el que más especies endémicas tienen en la península ibérica, ¿verdad? Sí. El género... Y actualmente siguen apareciendo más. ¡Qué sorprendente! Es que, vamos, me he quedado sin palabras. Me ha parecido impresionante la presentación. Menos mal que no te has metido en esas cinco caras que he visto que hay de híbridos en el PDF de Flora Ibérica. Acabo de consultar. Menos mal que que no no hemos entrado allí. Bueno, estupendo, pues, muchísimas gracias, Joaquín. Vamos a vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!